Hola, soy el profesor Jacob de Palacio y les quiero hablar en esta ocasión de la séptima edición de nuestro Congreso Internacional sobre Educación Abierta y Tecnología, IKASNAVAR. En este año 2014 vamos a celebrar IKASNAVAR en la ciudad de Bilbao, en las nuevas instalaciones del Centro de Convenciones de la Universidad del País Vasco, el Vizcaya Aretoa. Un centro situado en el corazón de Bilbao, en Abando. En el mes de junio, los días 24, 25 y 26, todos los profesores y profesionales de la formación tenemos una cita con las TICS y la educación. Nos reuniremos para dialogar y presentar nuestros artículos científicos sobre la temática de Educación Abierta y Formación en este siglo XXI. La cita, por lo tanto, es para todos aquellos que estén interesados en el e-learning, en el mobile learning, en las últimas tecnologías, en la educación a distancia. Por una parte, les tengo que decir que está situado el Vizcaya Aretoa junto a los tres grandes museos de Bilbao, el Museo Marítimo, el Museo Guggenheim y el Museo de Bellas Artes. Y celebraremos esta edición, la de 2014 de Icas Navar, precisamente en el Gran Salón Michelena del Vizcaya Aretoa. Este año tenemos varias novedades que les explico seguidamente. En Icas Navar 2014, todos los profesores que logren que sus papers o artículos sean aceptados para ser publicados en las altas del Congreso, tendrán acceso directo, serán miembros del Comité Científico del próximo Icas Navar, del próximo Congreso del 2015. Esto es lo que hemos hecho este año también. Los autores del libro del año pasado son ahora los miembros del Comité Científico de Icas Navar 2014. Es, por lo tanto, una buena opción para todos aquellos profesores que quieran aumentar su currículum y para todos esos formadores que quieran propagar rápidamente sus enseñanzas, sus métodos científicos, sus experimentos, todo lo que la comunidad científica quiere saber en el ámbito del e-learning, del mobile learning, de las TICs y de la educación. Por otra parte, el mejor paper del Congreso tendrá un regalo especial y estrenará una excelente tableta que le van a otorgar los votos que le van a dar precisamente los miembros del Comité Científico. Por lo tanto, habrá para el mejor paper un gran regalo que es un tablet, una tableta, este año del 2014. Este año hablamos sobre todo de innovación en el aprendizaje, enfocando la cuestión hacia el microcontenido, los miembros y el aprendizaje en movilidad, el mobile learning. No quiere decir que únicamente vayamos a tratar estos tres temas en el Congreso ni en el libro de actas. Por lo tanto, os queremos decir que estamos abiertos a todo tipo de innovación, de experimento, de aplicación que estéis sacando en el campo del e-learning, de la educación a instancia y blended learning, así como la educación in situ. Este año tenemos ocho invitados con ponencias que esperamos sean de vuestro agrado, como siempre, son profesores y formadores avanzados y que han dejado una profunda huella en el campo de la educación proactiva. Nos vetrán desde Irlanda, Noruega, Estados Unidos, etc. Tendremos en ICAS Labar 2014 una buena información sobre el uso de drones en ciertos campos de la enseñanza y para ello habrá una demostración con drones portadores de cámaras de vídeo y fotografía. La empresa Streamja TV nos grabará en streaming algunas de las presentaciones del Congreso con incluso cámara drone teledirigida. Otra de las novedades este año, para todos aquellos que quieran hacer algo de turismo, vamos a incorporar en el primer día del Congreso un tour, una especie de viaje por la ría que pasa por la ciudad de Bilbao, por el Ibai Zabal. Una bonita forma de empezar el Congreso yendo desde el Museo Marítimo, que está junto al Vizcaya-Aretoa, hasta unos 13 kilómetros, hasta el puente colgante de Portugalete, el puente colgante o transbordador de Vizcaya y vuelta otra vez al Vizcaya-Aretoa. Además, en este viaje tendremos degustación de cerveza artesanal, la gran cerveza de Johnny Chernia. Con estas novedades esperamos veros pronto, a finales de junio, en ICAS Labar 2014. La cita de los profesores informadores que intentan averiguar hacia dónde va la educación, hacia dónde va el aprendizaje y qué tipo de tecnologías se van a utilizar en el futuro y ahora ya en este presente de hoy día.